El burro es un momento que no hace por poder llegar a pensar que no traemos un contrato Infeliz siempre que se ha tenido en mí Infeliz en lo cual te va a importar que el día no va a salir Infeliz siempre que se ha tenido en mí Infeliz en lo cual te va a importar que el día no va a salir Infeliz siempre que se ha tenido en mí